Música Vamos a raspar todo, a limpiar Viene el cepatureros y él los cambia los mantelitos Es convivir con ellos en ese momento Por ejemplo, pues cada año vienen Nosotros hacemos una Juntamos un poco de dinero y todo Para poder realizar todo lo que tenemos que darles Porque no diario vienen a molestar Cada año vienen a visitar Y esa visita cuando lleguen Hay que darles de todo Como cuando llega uno que está vivo Nosotros estamos contentos Tanto como ellos También ellos están llenos de felicidad Cuando ellos llegan Viene una llovizna Hay viento Hay de todo Una atmósfera así de alegría Yo no vengo siempre Yo no vengo siempre Vengo así de Para esos tiempos Así Por ejemplo Que les digo El tiempo que fallecieron Se les viene a hacer un rezo Sus flores, su veladora Y ya te sientes bien Porque ya lo recordaste Después Hasta finajas Otra vez Como en estas huchas Sí Se ha destacado Por una característica muy especial Que si bien Se sacan esos huesos Después de los cuatro años A ese cuerpo enterrado Prevaleció ahí Esa práctica De que esa persona Sea mi abuelito Mi abuelita Mi tío Mi propio padre O madre Se mantenga ese vínculo familiar Y que esas relaciones sociales Que nosotros tenemos De humano A humano Pues no acaban Nada más Entre los seres vivos Sino que se extiende A ese otro mundo Como Much Pues físicamente En la práctica Lo manifiesta De manera fehaciente Tocando a esos huesos Hablándoles Muchas familias Explican Fíjate que pasó esto O fíjate que Nuestra sobrina Se casó Y que Tiene Ese vínculo Con los vivos Y los fallecidos Pues no acaba Cuando finalmente Tú pones ese cuerpo allá Sino que Esos huesos Que después limpias Es una forma De concebirlos Si no en el estado En el que se encuentran Las personas Lo visualizan Como ellos Lo conocieron en vida Por ejemplo Nosotros Cuando va a llegar Vamos a Alistar el terreno Limpiarlo Deshiervarlo Que esté limpio Está hecho para las almas Pues se les regala A todos Cualquiera que llegue A la casa Se les regala Porque sabemos Que ellos también Van a esperar su armita Y entonces Se regala Para que se les ponga En la mesa Ahorita por ejemplo Que ya está llegando El día Lo soñamos Soñamos a nuestros Familiares Que están viniendo Están contentos Los soñamos Y hay muchos Que lo sueñas Que te digan Que quieren comer Si te lo dicen Ah yo ya estoy viniendo Y te sueñas Lo que les gusta Lo que quieren El concepto De muerte Entre nosotros La cultura maya Prácticamente La persona Pasa a vivir A un espacio En donde también Va a seguir trabajando Porque esa semilla Que nosotros Los vivos Sembramos Esos que están En el inframundo Están trabajando Para que esa semilla De maíz Esa semilla De frijol Pueda germinar Y podamos seguir viviendo Y la vida Siga con ese ciclo Como el sol Que sale Y vuelve a renacer Al otro día Y así es concebida La vida Que si están allá Pero obviamente Siguen viviendo Siguen teniendo Digamos Sensaciones Sienten frío Sienten calor Tienen hambre Tienen sed Entonces de ahí Que en Pomuch Está materializado Una práctica Bastante antigua Desde la época Prehispánica Esto así como está Le vamos a limpiar Todos los huesitos Le vamos a poner Haga de cuenta Que se están cambiando Se están bañando Se están cambiando Están limpiecitos El sentido simbólico Que se le da Que siguen viviendo Porque les estamos hablando Les platicamos Y que Esa forma De descubrirlos De que el cráneo Estén mirando Casi siempre Donde sale el sol Y que ellos sigan Viviendo con esa energía Como si estuvieran Si estuvieran vivos Los pueblos mayas Que han asimilado Los elementos cristianos Y lo van entretejiendo Finamente En su propia cosmovisión Y ellos saben En qué momento Van a Incluir ciertos elementos De tal manera Que no choquen Y creo que de ahí Radica La vitalidad De nuestro pueblo maya El que haya cambiado El que haya aceptado Otros elementos Del exterior Y que sigamos existiendo Porque tampoco La cultura Puede permanecer estática Algún día también Pues No sé quién Nos va a atender A nosotros Y a lo mejor Ni te dejan A tu A veces no te Llegas a saber A dónde naces Pero no llegas a saber A dónde te quedas Señor Porque escucha Mi voz suplecante Porque inclinas Oído hacia mí El día en que Lo invoco Caminaré En presencia Del Señor Caminaré En presencia Del Señor Del Señor ¡Gracias!